Una nueva final para el Motagua a nivel de CONCACAFLE. Primero, darle la honra y gloria a Jesús. Me siento contentísimo, emocionado. Ya tiempos no teníamos esta sensación. Por ahí muchas veces cuando se llega a continuo, por ahí se pierde esa sensibilidad, porque no es fácil llegar a una final. Más un torneo internacional del prestigio de este. Contento y agradecido con cada uno de mis compañeros, pero sobre todo con Dios, porque a Él le demos la gloria y la honra. Sufrido el partido, no se le dio el gol, el marco se le negó al Motagua. Sí, así son los partidos de CONCACAF. Dos equipos muy buenos. Sabíamos de la intensidad que se requiere. Tuvimos opciones, lastimosamente no las pudimos concretar. Confío que en la final todas esas que no se concretaron hoy, las podamos finiquitar, pero hoy toca celebrar, porque esto es un sacrificio desde el inicio y es fruto de un buen trabajo que hemos hecho. Siente que el dominio de la mayoría del partido fue para el equipo Motagua. Yo creo que somos un equipo muy compacto, que confía en el trabajo, confía en el compañero y somos un equipo muy solidario. Creo que lo que más luchamos nosotros como grupo es votar el ego personal y unirnos como una familia que al final es lo que se ve reflejado dentro del campo. Muchas gracias, Omar.